Safari, Interplaneter, Maratia Safari, estamos en un Safari Cerca de la casa de mis abuelos, ahora ya todo está comercializado Bueno, vamos a andar, caminar con los leones, hacer buenas cosas Y con Pastor David González Entramos en la selva, donde se encuentran leones, hienas, mantres de ancianos por el día de cien Aquí hay algunos animales, ya están allá ¿Vale? 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 La diferencia entre chicas y chicas y chicas y chicas Algunos animales no tienen eso Tenemos dos diferentes nombres, no porque son tan especiales Pero porque se han encontrado en dos partes de África Así que el hombre en Sudáfrica, es un cerdito cerdito No significa cerdito Cerdito Aquí es una selva, muy peligrosa Pero hay animales, vamos De esos que te matan y luego ya se acabó la historia Aquí todos pueden observar A mí me envocire El hombre en Norte El hombre imagino Y yo me voy a poner la luz Es como si el hombre rompido Así que si el hombre, me apague En algún momento Tiene que hacer el hombre, y se termina aquí está los leones aquí está el rey de áfrica el rey está sentado si te acercas aquí te muerden te comen y te quedas por aquí así que las bromas acabaron estamos en un safari venga tío miren hermano estamos justamente aquí porque este es muy agresivo aquí te acercas te comen no va adentro otro ahí once singing and dancing killing lions and hunting lions with these guys they sleep a lot after 60 to 30 hours a day those are nocturnal sentado i'm the guy said yeah questions about that sometime to last why so much look at it it's because there are predators and predators have to hunt es marcar si donc le lion est là et dans son milieu naturel donc vous ne pouvez pas blaguer ici il te bouffe directement donc là il est affamé il est au point de sauter là donc c'est c'est terrible ma fran ma fran c'est moi dans la caméra de l'interplanétaire vous pouvez voir les lions en face de vous la caméra de l'interplanétaire vous pouvez voir leon en frente mire je suis à 3 mètres 3 mètres un leon vivo non mais ils ne vont pas se battre parce qu'ils se battent donc leurs arguments et la lutte